Y aquí están los cristales del Perú con Misterio San Marquino A mí nunca me ha gustado y a mí nunca me ha gustado Una mujer que es pocona, una mujer que es pocona Apenas abre la boca, apenas abre la boca Dios tapa de chancona, ya Dios tapa de chancona Esa mujer que tú tienes, esa mujer que tú tienes Un tiempo lo tuve yo, un tiempo lo tuve yo Ojalá que lo disfrutes, ojalá que lo disfrutes Las obras que me quedo, las obras que me quedo Ay, ay, ay Misterio San Marquino Así es la vida que se puede hacer Yo le he dicho a mi mujer, yo le he dicho a mi mujer Que se vuelva su papá, que se vuelva su papá Mucho tiempo lo mantengo, mucho tiempo lo mantengo Para gustos basta ya, para gustos basta ya Y así dicen que las mujeres son traicioneras Tener una no es ninguna, tener una no es ninguna Tener dos es vanidad, tener dos es vanidad Tener tres o tener cuatro, tener tres o tener cuatro Es una felicidad, es una felicidad Y una china se soñaba como un burro en su corral Por la mañana decía que ricura de animal Y una china se soñaba como un burro en su corral Por la mañana decía que ricura de animal Son los carnavales con los carnavales Con los cristales del Perú Aquí te canta Misterio San Marquino Desde San Marcos, Cajamarca ¡Eso! Y aquí están los cristales del Perú Con Misterio San Marquino A mí nunca me ha gustado Y a mí nunca me ha gustado Una mujer que es pocona Una mujer que es pocona Apenas abre la boca Apenas abre la boca A Dios tapa de chancona Y a Dios tapa de chancona Esa mujer que tú tienes Esa mujer que tú tienes Un tiempo lo tuve yo Un tiempo lo tuve yo Ojalá que lo disfrutes Ojalá que lo disfrutes Las obras que me quedo Las obras que me quedo